... Esta es una conferencia del foro Torre de la Merced. Es, como digo, la segunda ocasión en la que este foro plural caoteño, el foro Torre de la Merced, nos reúne aquí para hacernos partícipes de sus inquietudes y para conocer más profundamente temas de tanto interés como el de esta noche, la educación. Nuestra conferencia de hoy, Blanca Flores, vuestro, alguno de los datos que voy a generar para dibujar rápidamente su perfil, ha sido más de dos inocencias, que le recomiendo si son avantes de la literatura y más concretamente de la generación del 27, de la que Blanca es experta. Blanca Flores es capitana, madre de cuatro hijos, profesora de lengua y literatura españolas, doctora en filología hispánica, licenciada en filosofía y letra y en psicopedagogía, especialidad por la que obtuvo el premio Ilustración, diplomada en el Ministerio con Inglés. Es la responsable actualmente en cambio de los planes y programas de la Consejería de Educación delante de Andalucía, ejerce como inspectora en la delegación provincial de Cádiz. Es una mujer muy activa, muy comprometida con las circunstancias, ha pronunciado conferencias sobre diversos aspectos de la educación, así como participa muy aminudo en el encuentro sobre la igualdad, la mujer, la política y la cultura. El título de su conferencia es Panorama actual de la educación en Andalucía. A ustedes, Blanca Flores Huerta. Bueno, gracias por la presentación. Agradecer a los organizadores del foro y a todas las personas que han posibilizado que hoy estemos aquí, que este encuentro se celebre. Efectivamente, pues agradecer el interés que ha puesto que yo estuviese aquí a Paco Alonso, que vino especialmente a la presentación de uno de mis poemas locales para decirme que aquí os reuníais en Tertulia y en Foro y que tratabas de temas diversos y que tenía interés, pues qué bueno que un día estuviese entre vosotros. El tema que hoy aquí nos ocupa es el que en principio pensamos, el del sistema educativo en Andalucía. Yo pensé que igual íbamos a ser menos personas, pero creo que de todas formas que aunque seamos muchos sea imposible. Yo lo traigo en una conferencia en uso. Yo quiero daros una visión de, porque la Lucía está ahora mismo en la situación educativa en la que está, de dónde venimos y a dónde vamos. En ocasiones, bueno, por una parte para copiar, donde es un poco más artista y un instrumento de poder, pero por otra parte es el motor de desarrollo de cualquier territorio. Entonces, el papel de educación para cualquier gobierno debe ser algo prioritario y sobre todo para la ciudadanía. Entonces, si todos nos concienciamos un poco de dónde venimos y a dónde nos dirigimos, quizá nos resulte un poco más fácil comprender, pues, muchos temas de los que normalmente en la prensa se habla, si los resultados del PISA, qué mal está España, estos niños no venden, y, en fin, una serie de cuestiones que en muchas circunstancias carecen de fundamento y van de boca en boca cuando en realidad no tenemos datos objetivos de cuál es ciertamente la situación. Yo he traído aquí el, que es con lo que ahora mismo estáis viendo ahí, ¿no?, el Diario Oficial de la Unión Europea, eso está publicado el 21 de mayo de 2011, ¿no? Y ahora luego vamos a ver de qué se habla del Parlamento Europeo. Pero, bien, esto es aquello que ha corrido, para que podamos situarnos, en el año 90, el 3 de octubre, se aprueba la LOCE, la criticada LOCE, y que desastre, los niños los niveles, ahora donde vamos. La LOCE, a pesar de todas esas perversiones que la rusa, fue un gran avance, y un gran logro para este país, porque nuestro alumnado no tenía ninguna comunicación con otros países a nivel de estudio, en todos sitios, se estudiaba hasta los 16 años y se salía con una titulación con la que el ciudadano español, digamos, con 14 años, que tenía en Calacari. Eso se puso, sobre todo en el año 96-97, un cambio en la red de centro, que uno de vosotros, pues, afectó, supongo, la situación profesional, porque es lo que hay bastante docentes, ¿no? Hubo maestros formados de institutos, los institutos que, aunque empezaban ya el funcionamiento, los niños que iban a la FB y los que iban al bachillerato, de repente, todo el mundo tiene que ir al instituto, un control del asentismo, había hasta los 16 años, la titulación era distinta, y los institutos empiezan a convivir maestros a la secundaria con profesores de secundaria. Entonces, eso es un primer, un gran cambio de lo que era la estructura del sistema educativo español, adaptándose a una modernidad, entre comillas, que ya estaba en Europa, en el resto del país europeo. Entonces, era necesario ese cambio. Era necesario porque es que si no, los chicos que hubieran terminado su construcción no podrían moverse por los países europeos tranquilamente, cuando ahora la movilidad, a mí salir del pueblo era muy complicado, salir de la comunidad autónoma, que fue lo que era Madrid o Barcelona, también a lo mejor era una gran complicación, pero ahora los niños ya con los edad muy iguales que aquí en Estocolmo, que se van a Londres, que los rusos vienen a Cádiz, y bueno, entonces el concepto mental tiene que empezar a cambiar, y empieza a cambiar, y aunque nos costase tanto, sobre todo a los dos gente, adaptándose a la situación, ahí se produce un gran avance, que lo que se está haciendo en España, o lo que está haciendo en Dan Lucía, no es el capricho de un consejero de turno, ni de un presidente, que a medida se le ha ocurrido ahora, que vamos a hacer los planes para que gustar, y vamos a poner esto y vamos a quitar, y a esto si lo damos y a lo otro no lo damos, que no es capricho ni en acto, sino que esto viene de una trayectoria previa para poder llegar ahora a la fecha de hoy, que es el 16, me parece, que no es el 16 de la Unión Europea, que es el 16 de la Unión Europea, que es el 16 de la Unión Europea, pero luego en el 16 de la Unión Europea, también en el 16 de la Unión Europea, donde se revisa, por parte de los expertos ministeriales de Educación, pues los distintos apartados y objetivos que se habían puesto como comunes para todos. Y entre ellos, por ejemplo, estaba el de la educación a lo largo de toda la vida, el de la igualdad, que las mujeres tuvieran acceso a la universidad, la escolarización de 0-3 años y algunas otras, la evolución que supone, por ejemplo, la introducción de todo el tema digital en los centros educativos. La mayoría de los centros éramos analfabetos digitales y nos ponen, con atato pausa en este estudio director y de repente te llegaba un ordenado al centro. Y si luego teníamos un conjunto que decían en ese que incluso moriase en el curso de formación. Ahora mismo están las empresas digitales en los centros, los alumnos de quinto, sexto y de primero y segundo de secundaria tienen portátiles, hay grandes polémicas de esto es un gasto innecesario, esto no nos hace falta, esto no nos hace falta, esto es porque lo ponemos, esto es porque no lo ponemos. El que pensemos que es un gasto innecesario fijaros en qué situación está España cuando nosotros nos cuestionamos a qué era el alumno lo ordenado, cuando por ejemplo países como Corea y el primero ahora mismo que me ha superado a Finlandia resulta los PISA, que ellos no se plantean si ordenado, que si le doy o no un ordenado a los niños, sino lo que están planteándose es cuál es la marca de la próxima tableta que van a poner las manos de toda la luna. O sea, en muchas cuestiones estamos en la luz. Es cierto que, claro, nosotros procedemos de una época, si nos remontamos, pues, no ya a cuando yo he empezado, que estaba ya dado por su cuenta, que estaba en el B, que todos los niños hacen hasta los 14 años y tal, sino que la educación de adultos hace 3 o 4 años que se lleven los 25 años. La educación de adultos es una revolución de la democracia. ¿Qué tasa de analfabetismo había en España? ¿Y qué tasa de analfabetismo sobre todo entre la población femenina? Eso era increíble. Eso era increíble. Sin embargo, ahora ya no nos encontramos chicas con 20 por 30 años que no sepan ni leer ni escribir. Es que ni siquiera ya eso se pasa en la cabeza. Eso da supuesto, por ejemplo, una transformación en la educación de adultos. ¿Por qué? Porque la educación de adultos, a lo mejor, lo que más se empeñaba era en alfabetizar a la población y sin embargo ahora su objetivo es que la población que no ha titulado titule y que titule ya en secundaria. Y si lo pueden dirigir hacia la formación profesional o hacia la universidad, pues, pues, todavía mejor, ¿no? Eso supone también que el profesorado de enseñanza de adultos también se ha transformado. Esto es solamente algún ejemplo. Hace un tiempo en los suplementos del domingo del país venían los 10 países que ahora mismo habían sacado el resultado de las pruebas PISA. Las pruebas PISA son unas pruebas estándar que se le aplican a los países desarrollados. Es decir, que si España ya participa en esas pruebas PISA es que se supone que no hay un país que esté muy desfasado. Siempre Finlandia era la que había sacado el resultado. Hubo ahí en donde no se escolariza la población hasta los 6 años. Ojo. Y que luego la mayoría de su población se dedica al mundo profesional, estudia formación profesional y no va a dar la universidad. Sin embargo, el alumnado era el que sacaba con el arámbito a los segundos, ¿no? Los que ahora han sido superados por Corea, pero Corea tiene un sistema educativo que a mí me parece demasiado rígido y duro y de hecho se preocupan de la excelencia, del rendimiento, de los resultados, pero a un ritmo tan fuerte que, por otra parte, el país es que tiene mayor tasa de alumnado que se suicidaron. Entonces, eso supone un fracaso. Eso supone un fracaso, ¿no? Y, sin embargo, hay una serie de parámetros a nivel europeo donde dice que los alumnos españoles son los más felices y luego también hay otros datos como que, por ejemplo, en Andalucía lo que es haber conseguido la equidad es donde tenemos los mejores resultados. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que donde había una población totalmente heterogénea, donde había uno que sabía mucho y uno muy poco y uno con mucho conocimiento, sea el acceso a la educación, los niveles de aprendizaje, como que le dicen Andalucía fue pionera en atención a la diversidad, la red de solidaridad del 99 parte de muchas actuaciones que se llevan a cabo en Andalucía y ahora voy a avanzar un poquito aquí para que al final nos demos cuenta que es lo que tenemos, que lo valoremos y que sepamos también por qué estamos donde estamos y a dónde nos dividimos. ¿Cómo está estructurado el sistema educativo actualmente en Andalucía? Primero para que os hagáis una idea de la amplitud y de la cantidad de nivel educativo no solamente de los obligatorios porque los obligatorios a primaria y a secundaria los conocemos todos sino cuantos otros que no son obligatorios en los que esta comunidad autónoma está invirtiendo que es la formación profesional, el bachillerato, la educación de adultos, las escuelas de idioma, los conservatorios. Andalucía es la comunidad autónoma que tiene más conservatorio de España entera tiene también un alto número de escuelas de idioma y prácticamente tiene implantada toda la estipulación de las familias profesionales que existe. Todo eso que se sale del obligatorio es una inversión que se está haciendo que no era obligatoria pero que se está haciendo. El sistema educativo bueno pues aquí también se ha aumentado mucho la etapa 0-3 que antes decía la igualdad ahora mismo ya también depende de la educación y los centros 0-3 los 3-6 bueno luego la obligatoria y la co-obligatoria la co-obligatoria es todo lo que sea después de la ESO desde los PCPI al bachillerato al bachillerato al bachillerato profesional al medio al grado superior y todo lo demás y al universitario la de régimen general que es la que he dicho la de régimen especial con las E. como hemos visto en algunas ocasiones son las enseñanzas artísticas las expresiones idiomas y las deportivas las enseñanzas artísticas escolas de idiomas escolas perdón de arte en la provincia de Calientes hay una Pérez y otra de Cila y hay otra en Cali la de Cali ahora mismo la escuela de arte se va a fusionar con el conservatorio de danza que están en Cali capitales uno nada más el que hay en toda la provincia y luego los conservatorios de música conservatorio profesional hay en Agencia hay en La Línea hay en Jerez y hay en Cali en Cali y en Cerderos ya se va a fusionar la escuela de arte con el conservatorio de danza y el conservatorio de música en un mismo centro justo al lado de Corte Inglés queda poblado simplemente ¿no? las enseñanzas artísticas una inversión también bastante grande que está haciendo este gobierno el alumno que titula la enseñanza profesional tiene una equivalencia con formación profesional puede haber una academia dedicada a la enseñanza de un instrumento y a novedad a favor con trabajo con el que sea ¿no? en la de Cali creo que hay 10 o 2D instrumentos distintos ¿no? se oferta se suele oferta para los que entran por primera vez unas 70 plazas o 80 cada curso ¿no? las escuelas de idiomas pues últimamente y sobre todo con el profesorado se está formando para los bilingües se está haciendo también ahí con el CAL una gran inversión que es lo que tienen de materia que es lo que se da en un área esto está perfectamente estructurado está perfectamente regulado se renueva se revisa había un reglamento de organización y funcionamiento del año 97 que el uso pasado se ha actualizado el 327 y el 328 son los reglamentos de organización y funcionamiento de los centros de segunda ley de primaria efectivamente se han sacado ya luego también los de los centros de adultos eso ha obligado entre comillas los centros a cambiar los planes de centro el proyecto de centro el proyecto de gestión porque usted trabaja con eso con saber de sobrar el trabajo que eso nos ha conllevado y ahora a una continua revisión de que se está haciendo mejorando mejorando los planes de calidad y mejora donde cada centro se propone unos objetivos esos objetivos los tiene que cumplir si llega o no llega qué es lo que está pasando esas propuestas de mejora en esa línea es donde se está trabajando ya los centros y qué se pretende con ese trabajo con ese trabajo lo que se pretende no es más que una reflexión por parte del propio profesional de la enseñanza de qué es lo que está haciendo y si lo que está haciendo está sacando unos resultados y cómo tiene que modificarlos antes venían todos un poco acomodados aquí está el marco y eso lo que debes hacer y creo que la mayoría de los docentes y digo me incluyo yo también estar un poco obsesionada con el libro de texto teníamos dibrito y todo o sea mi libro es de santina y me tengo que la de la primera página a la última y mi alumno tiene que hacer todo lo que me explico cuando no se trata de eso el aprendizaje el aprendizaje por competencia y el aprendizaje actualmente como se concibe en sí mismo es otra cosa totalmente digital entonces pues ahora mismo a partir de la revolución que supone introducir los centros educativos planes como el bilingüismo los centros que antes empezaron DIC y DIC pero que ahora ya se están digitalizando prácticamente todos detrás del tema de la digitalización de los centros no es solamente que al alumno lo estudiamos en nuevas tecnologías sino que para un ordenador se le da un mínimo el ordenador llega a la casa y cuando llega a la casa el padre o la madre le dice oye si hay que engancharse en internet esto que es y con un pen o no con un pen o me pongo una conexión tal y que es un wifi y que es un y se está digitalizando con eso a las familias el niño está haciendo el ejercicio y al lanzar a la abuela el niño que está haciendo el abuelo el niño que está haciendo y entonces al final el abuelo o la abuela no está chateando y termina chateando también pero están tocando el ordenador y lo están encendiendo están apagando están entrando y se están comunicando están desarrollando una competencia básica hay más o sea en cada una de las actuaciones que se llevan a cabo por parte de la decisión de un gobierno siempre hay un algo más detrás no es ni un alto ni un capricho y si nos vamos aquí simplemente entendiendo que ahora mismo es que estamos porque es que ahora mismo estamos en un tiempo de cambio especial en una brájima de introducción de de novedades de programas muchos a modo de prueba de lo metemos a ver si funciona o no me quedo con esto aquí lo pongo pero es que es necesario hacerlo porque si no se hace no se avanza nos quedaríamos igual y seguiríamos no hubiésemos salido de la mitad reglática y entonces nuestro alumno sacaría los resultados que se hacen en PISA sino que sacaría mucho menos y más cuando cada vez hay que evaluarlo en otras competencias más ampliamente en países con los reinos vivos por ejemplo cualquiera que quiera aprender otro idioma le gusta un dinero y una inversión a la familia o a el que sea increíble y sin embargo aquí lo tenemos prácticamente gratis ¿no? las matrículas sí hay que pagar una matrícula y van un poco con los materiales pero poco más los centros educativos están organizados bueno hay una serie de documentos que regulan su funcionamiento a modo de ejemplo pues los centros bilingües ¿no? es ahora mismo por donde se está caminando yo creo que de aquí a no mucho tiempo pues prácticamente la totalidad de los centros tendrán que ser bilingües yo fui a un congreso en junio a Sevilla donde vino un experto francés y otra profesora no sé si era de la UNESCO creo que sí se hablaba ya del perfil del docente del siglo XXI y en el perfil del docente del siglo XXI ya se estaba cuestionando ¿qué tipo de docente tenemos otro que se lesionaba a la escuela del siglo XXI? es decir del sistema de oposiciones también hay que cambiarlo juntamente y de requisitos previos el dominio de un idioma el dominio de nuevas tecnologías montones de destectas que nosotros hemos tenido que ir aprendiendo la suerte y la marcha costando un trabajo impresionante de nuestro tiempo y sí y desde los centros de mi lengua saliendo adelante gracias al profesorado ¿vale? gracias a la indicación del profesorado pero creo que la tecnología es el medio es que en montones de empresas o la gente se recicla o van a la calle o cumplen unos rendimientos y dan resultados o usted usted se recicla o ahí está la vuelta y no hay más no hay otra otra parte del año la oportunidad pues en otros países de la Unión Europea ya al profesorado se le sigue esos requisitos se le sigue el dominio de idioma empezarse en cualquier otra lengua que no se la propia el manejar perfectamente la tecnología que no se mueva ya la tecnología de la continuación y de la información y aparte de lo que es mi máster lo que hace la vaca que ahora es mi máster el matemático puede ser muy buen matemático pero si luego no se maneja con los chavales de 12 a 16 años y no le transmite el conocimiento necesario y lo motiva y hay un aprendizaje con un resultado el matemático no nos cita absolutamente de nada dentro de un centro educativo entonces todas esas reflexiones todas esas cuestiones son las que nos tienen que preocupar esa involucración bueno ahí viene el consejo la asociación de padres y madres yo sé que aquí la tradición de las asociaciones del padre y madre y me consta desde hace mucho tiempo eso es fundamental es fundamental yo he trabajado de inspector a la sierra también en la zona de campo de mi planta yo entro a un centro y nada más entrando en el centro te das cuenta que se respiran yo he entrado en algunos centros vacíos, fríos sin cartelería y sin nada y entraba en otro donde en el propio hall hay alfombras y pintores de lectura una pecera un grafiti en una pared hay calor porque hay gente viviendo porque hay gente viviendo libros que van de padres que han pintado en los patios de recreo para que se juegue al bachillo se juegue a bachina y han entregado juegos tradicionales de toda la vida y los niños en el recreo pues igual están en un rincón de lectura que están jugando al bachillo ahí se han involucrado las familias desde luego entonces es una parte muy importante de la comunidad educativa y luego bueno ahí en Andalucía también se ha hecho un esfuerzo tremendo de ofrecer sin tener por qué ser obligatorio a unas matinales comedores escolares actividades extracolares para las bibliotecas se ha adoptado de lotes de libros se han renovado mobiliarios escolares en muchísimos centros hay mucho que hacer por supuesto muchas obras mucho más que invertir por supuesto pero no estamos tan mal como creemos yo he tenido también oportunidad en ocasiones de ir a salones de estudiantes a la aula que todo el año se celebra en Madrid y en la que ya se celebra en Marmelona y cuando yo contaba que nosotros teníamos formación profesional a distancia y además tenemos en nuestra comunidad autónoma formación profesional a distancia desde hace ya que yo recuerdo más de 5 años por lo menos desde el año 2005 creo que empezaron los primeros pues secretariado de gestión del transporte y administración en Barcelona como en Madrid cuando yo hablaba con otras comunidades autónomas decía no, porque hay una plataforma entonces el alumnado porque el sistema de funcionamiento que se puso la FP a distancia de Andalucía es el mismo sistema de funcionamiento de la UOC la UOC es la puerta de Barcelona donde cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo puede titular a través de internet se va luego se hace una vez un examen presencial pero todo lo demás es a través del foro de trabajo en equipo y todo lo demás es a través de internet fuimos pioneras también en la Andalucía en montaña de cosas de esas pero o no sabemos vendernos o no nos enteramos no nos dan cuenta lo que tenemos lo que tenemos ni lo cuidamos ni lo valoramos pero ciertamente el nivel del intercambio la participación en motores de programas de cooperación territorial que provienen del Ministerio de Educación rutas literarias rutas científicas recuperación de pueblos abandonados campamentos de inversión lingüística con otras consejerías en convenios programas como idiomas en la juventud donde por muy poco coste económico o casi ninguno según el nivel de la familia el alumnado nuestro de nuestro centro de FP y de bachillerato pueden estar hasta dos semanas en países de la Unión Europea en Alemania en Francia en Reino Unido eran cosas que hace unos años desde luego que yo creo que eran impensables hace 12 años era algo totalmente impensable a lo mejor llegaba un programita porque tú hacías un programa X que daban una pequeña ayuda económica y tú con eso tocabas las patas porque podías comprar cuatro libros para los departamentos y era felino y sin embargo ahora mismo ¿qué sucede? que hay muchos recursos que no los conocemos que no los conocemos porque están impresos o porque no entramos ahora mismo hay una cabina en la costería donde están planos y programas donde está Javier Rohe y ahí viene todo lo que hay también a lo mejor tenemos que seleccionar información porque tenemos tanta que no la hemos seleccionado correctamente pero bueno eso es más o menos la de un alineado inmigrante durante una inmigrante programa de acogida los azales ahora mismo rica ayuda todo lo que se está haciendo en Andalucía de verdad que que es que yo creo que es que es desconocido o que no nos damos cuenta en realidad por donde estamos yo no quiero voy a mucho mucho más si me gustaría vamos a ver un poco por encima ¿no? bueno de mayo de 2011 todavía este documento no tiene no tiene un año yo entiendo que en los centros educativos hay tanto trabajo tanto trabajo tanto alumnado tanto problema que no viene otro que ha hecho un no sé cuánto que es el estudio que es parte de un adicto y a la madre del otro que nos complica tanto el día a día consensos consensos entre todos los ministerios de educación de todos los países que nada es por casualidad o sea que a la hora le decían yo voy a cambiar otra vez la ley en la que no no, 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 no le cambiamos una cosa dos pongo educación para la ciudadanía quito educación para la ciudadanía hago le pongo este nombre la materia agarra la cambiar de otra manera pero no podemos alegremente ni cambiar ni volver atrás ni hacer algo de la mano sino que todo tiene una antigua y ahí pues bien los que me estoy centrando en la enseñanza obligatoria pero yo me voy a ir también a la enseñanza universitaria ¿no? se ha hecho un esfuerzo impresionante en adaptar los planes de estudio de nuestras universidades andaluzas a la educación europea se han revisado prácticamente todas las titulaciones porque se han transformado las titulaciones en títulos de grado y las licenciaturas del máster por ejemplo en Cádiz la universidad de Cádiz ha desaparecido porque tenía que desaparecer porque no tenía la misma homologación la licenciatura en psicopedagogía pero se ha establecido el máster en psicología lo que pasa que antes a lo mejor dependía de ciencias de la educación pues ahora yo no sé si está dentro de ciencias de la salud o algo así pero todo es porque tienen que adecuarse al espacio europeo porque es el pasaporte de nuestros ciudadanos de nuestros alumnos para comerse en la unión europea o en el mundo entero y ese eso eso es claro los departamentos de las universidades tener que adaptarse a que yo no me reparto la forma de mi departamento sino que también tengo un programa por competencia que también tengo que enseñar mi lengua que también tengo que meter nuevas tecnologías eso no han tenido que hacer los profesores de la universidad además de la gente queriendo más queriendo menos pero no han tenido que hacer y lo están haciendo todavía lo están haciendo yo pertenezco al consejo social de la universidad también y hemos estado que he llevado años en la redacción en la redacción de los planes de estudio de maestros de la universidad infantil es que y decía al profesor de la universidad de la universidad es que la universidad que viene de la universidad porque yo quiero que la universidad que viene de la chillerato venga con esto con esto y con la universidad es que te estás equivocando que la alumna de la chillerato tiene su programación y viene con sus herramientas tú vas a formar a un profesional de la educación yo publiqué una reflexión una pequeña reflexión en todo aquello publiqué yo en una página que se llama en práctica y vienen algunos artículos y ahí hay una reflexión mía porque hago una reflexión un poco de con respecto a la pescaría que se monta en la cola de la universidad de la chillerato 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 y la formación de elementos clave, una neta social renovada de todos los países de la Unión Europea, ahí viene cómo hay las competencias clave, lo que nosotros en España llamamos competencias clave, a nivel europeo se llama competencias clave, que es eso de la competencia jurídica, la digital, la patronal, que es toda la fecha. Bueno, la aplicación de estrategia, de diseñanza para todos los países, el miembro, por eso esa prueba que se pone, la PICE y demás, las que se pusieron en Andalucía, pues también la fueron pioneras en España, las que nosotros aplicamos en el mes de mayo, en cuarto de primaria y en segundo de eso, y antes eran en tercero y en quinto. Esas pruebas las están haciendo en otras comunidades autónomas ahora. Sirven, sirven, pero uno creo, y ese es uno de ellos muy particular, que el alumnado tenga que aprender o tenga que progresar en base a una prueba y a que tenga que superar necesariamente, ni que le instruyamos a nuestro alumnado y la superación de una prueba, como el que tiene que superar es de la prueba, sino es algo más, ¿no? El aprendizaje es algo más. Lo que pasa es que, bueno, esto es un punto de partida y es un punto de partida muy interesante. Establecer que unos objetivos siempre, en cierta medida, es un poco motivador y además es necesario, ¿no? No, porque si no andaría un poco que perdidos, ¿no? Y tampoco eso. Por ejemplo, que continúe el debate sobre las nuevas capacidades para nuevos empleos. Señala que para 2020, 16 millones de puestos de trabajo adicionales precisarán de cualificaciones y superiores y que 4 millones de puestos de trabajo adicionales requerirán cualificaciones intermedias, mientras que hagan 12 millones de empleo menos que requieran cualificaciones intermedias. Esto que nos va a suponer, esto nos va a suponer que vamos a tener que ser profesionales más o profesionales en estos 8 años. De hecho, está trabajando en esta línea que hace tiempo el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales y ahora mismo el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales, que depende de la Consejería de Educación por una parte de la Consejería de Empleo, por otra parte. Entre las dos son las que están posibilitando que los alumnos, cualquier ciudadano, consiga un reconocimiento de su profesión y además, ahora mismo, se puede. Sabéis que los ciclos, por lo menos los de educación en la luz, es que son ciclos con validez académica y profesional. Y los módulos sueltos, que hacía Empleo, los sindicatos, todas estas cosas, son módulos de número de horas, pero que no tienen validez académica. Que es lo que ha hecho ahora el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales y que ha adaptado el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales. que todos esos módulos que se hacían en la formación ocupacional y en la formación continua tengan validez, que se puedan en el sistema educativo validar de alguna manera si al final el alumno tiene que tener 1.400 o 1.700 o 2.000 horas según la extensión del ciclo formativo, cuando es como si fuera un coleccional, yo tengo tanto el curso de formación continua o un ocupacional, tengo esto que he hecho en el Instituto y este otro pues lo voy a hacer a distancia, lo voy a hacer mediante una prueba libre, de tal manera que yo al final, para tener la titulación de infantil o de transporte valítimo o mantenimiento del buque o la que sea, electricidad o cualquiera, yo tengo que tener estas competencias profesionales y tengo que haber realizado estos módulos con estas horas. Al final, ¿lo he completado? Sí, se le puede dar la titulación, aunque no se haya formado en lo que normalmente pues como apuntar a formar. Ahí en la formación profesional también hay muchos otros temas de debate porque se habla así, si otra vez volver o no a los centros integrados. Los centros integrados son otra vez los de solamente formación profesional. Ahora mismo hay, se ha trabajado, se ha trabajado en un centro integrado de distintas familias profesionales en Andalucía, por ejemplo, Málaga Sálvica Tenería y tiene un integrado con gente de empleo, con gente de educación y en la provincia de Cádiz, el que se ha creado es el Caporito San Fernando, que tiene buceo, que solamente buceo por ejemplo, solamente lo hay entre provincias del panorama nacional, lo hay en Mallorca creo, en Barcelona, entre sí, y lo tiene Cádiz, ¿no? Tiene transporte marítimo, tiene lo que es lo que es lo que es la acenámica que luego detenía de la viña, al final se lo llevaron más aprendiendo, el deducido que tenía en un instituto en Chiclana, se lo trajeron y allí han hecho un centro integrado, donde está ahora, está completa la familia profesional de BGT por marítimo. Allí se están invadiendo cursos de formación educacional continua que depende del empleo, más los ciclos nuestros de educación, pero es más, ya vienen firmados convenios por ejemplo con Universidad que reconocerá muchísimo de los créditos del alumnado, pero es que además, ¿sabéis qué? Muy recientemente a la Universidad de Cádiz se le ha concedido el GEMAD, que es el Campus de Excelencia Internacional. Es un reconocimiento internacional porque los estudios didácticos con ciencias del mar y todo lo demás, que están en el proyecto real, han recibido una distinción porque, bueno, tienen una capacitación que se ha alumnado, la circulación fiscal, la circulación que se saca, pues no la hay, en España solamente hay dos. La educación luego ahí, de la Universidad, de la empresa, de la empresa, porque nosotros cuando formamos, formamos para la empresa. Estamos formando una población con vistas al futuro. Bueno, me estoy ya enfermando demasiado, pero es que es que es muy importante, es muy importante todo, que tener una acción, que el niño pequeño de infantil, ¿qué se ha hecho ahí? ¿Qué se está haciendo con esos niños? ¿Cómo se está en que se busca el abandono, en que se mejoren los resultados académicos, en que no haya sentido escolar, en que se esté atendiendo a la diversidad, en que se esté introduciendo planes de calidad y mejora, que se estén introduciendo planes de edad o corriendo a edad o centros, que se esté programando con competencia, que haya planes de lingüe, sin que las nuevas tecnologías estén entrando y se vayan cada vez con más normalidad, implantando. Eso es un esfuerzo extraordinario de verdad, del que no nos damos ni nos dan cuenta ni lo valoramos. Es cierto que la entrega de los docentes hay que ponerse en valor, los directores cómo se han implicado, porque al principio muchos de estos planes y programas se venían, yo no quiero decir dentro, el de Paz, el de cualquier otro, eran todos, incluso por concurso, a ver quién tenía más punto y le daban el programa. Yo recuerdo aquí algún presidente, alguna, que ha ido a cada día a pedir, porque yo quiero a mi centro, que le ha rota el programa, a dar y el cual, y que se diera antes que a ningún otro centro de la provincia. Bueno, pues eran locos, eran locos, así es la misma de este pueblo. Si este documento, simplemente este, que es de mayo de 2011, nos lo traemos a lo que tenemos en Andalucía y el camino que rondegamos, creo que para todos nosotros en general es mucho más fácil de darnos cuenta que no estamos tan equivocados, que es un momento muy complicado, evidentemente, en el que están conviviendo, además, todavía una enseñanza tradicional del papel y el lápiz, y de la artista y de lo digital, en el que se están duplicando procedimientos. Yo no entiendo, ¿no?, que todavía tenemos que entregar papeles por la ventanilla, pero además tenemos que hacer firma digital y tenemos que mandar a la delegación todos los papeles firmados digitalmente y los proyectos digitalmente, pero luego además también nos los piden por papel y esto que es, es que están resistiendo y están conviviendo todavía dos sistemas distintos, ¿no?, de ver la escuela y de ver la educación en general, ¿no? Yo creo que con esto, pues, animar a que leáis, a que leáis, compareis, a que no os desilusionéis ante lo que es la utopía de la educación, la inversión en educación, es algo que no se ve de inmediato, sino que se ve cuando pasan los años, ¿no? Cuando llegó, yo empecé hablando de que en el 97 cuando llega a la LOCSE, a los institutos, eso es una revolución concursa, donde hubo centro que la gente hasta se encerró dentro y tuvieron venido un instituto a ponerle al centro de turno que venía a escribir al profesorado y eso les supuso apertura de 10 más de uno y esta cosa, ¿no? Y sin embargo ahora miramos para ahí que ven, la que vivíamos, porque teníamos que cambiar la red de centro, el instituto del sitio y ahí al maestro de turno, ¿no? Con esto pasará exactamente igual, como dentro de 10, de 12 o de 15 años, ahora que va todo tan rápido y tan de brisa, pues, esto que hoy estamos viendo, decimos, mira, pues, verdad, lo que se ha hablado, mira, y ahora ya hay montones de cosas por las que tenemos ahí, nos comunicaremos. Yo creo que este año han dado pocas cartas ya por ser, yo creo que han dado por correo, doctor, crisma, cuando ha entrado la cirugía 25, ¿no? Es también un síntoma de que está cambiando, está cambiando todo, está cambiando todo y, bueno, que lo que me queda es preguntar, yo creo que más o menos un poco para que viera es que cuál es la cirugía de Andalucía dentro de su panorama, desde abajo hasta arriba y con respecto a la historia y a la situación internacional, ¿dónde estamos y qué es lo que tenemos? Yo no sé si va a ver, a que le ha dado algo, habré entendido mucho, si lo sabéis todos, pero no es una historia, no es una historia, no es una palabra o una pregunta o intervención, todos los, pero lo que pueda orientaros o ayudaros, aquí estoy bien, así que, por favor, muchas gracias. Bueno, yo pregunto, el informe PISA sigue diciendo que España es uno de los países que está acolada de Europa en educación, ¿no? Pero es que, además, dentro de España, Andalucía tampoco es una de las comunidades que destaca. Y estaba usted diciendo antes que posiblemente la educación en Corea sea muy estricta, pero sin cambio en España tenemos una educación más, los estudiantes están más felices. No sé realmente si lo que queremos son estudiantes felices o estudiantes inteligentes. La inteligencia, vamos a ver, nosotros desarrollamos las inteligencias, pero lo que formamos son más que el avance del mundo. Sí, bueno, he dicho muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas he dicho que el grupo de partida de España con respecto a otros países es totalmente difícil. Primero, porque históricamente todo ha ido a la escuela antes y nosotros no podemos comparar un niño de la GB con un niño de la secundaria porque antes la GB ya terminaban muy poco privilegiado y sin embargo a la secundaria práctica. Entonces, bueno, para llegar a una exigencia del nivel de Corea, por ejemplo, aquí tendría que cambiar, entre otras cosas, la mentalidad de la sociedad española. Totalmente. Esencialmente. Entonces, que nosotros queremos tener al final algo más inteligente, por supuesto, que eso se lo plantean los gobernantes también. Pero que ahora mismo la sociedad que tenemos está mentalizada como para eso, ¿no? No. De hecho, Finlandia, sin salir de copa, dice también más que hasta los seis años niño, va a bajar a la escuela. Pero el reconocimiento y el respeto que se le tiene al docente es infinitamente superior y distinto al que le tenemos desde aquí. Entonces, hay que concienciar la población en montones de elementos distintos que cuando los unamos todos, que la remoja esa mejora y que se verá y que se está viendo, ojo, se está viendo porque en competencia lectora, por ejemplo, se está subiendo, se está subiendo, poco a poco, por eso se está subiendo. En equidad, somos dos mejores afortunadamente, ¿no? En matemática, pues, igual, ¿no? Será. Pero claro que nuestra tradición y nuestra cultura, nuestra mentalidad, es que dista mucho de la de todos los otros países. Entonces... Sí, bueno. Yo me... Yo creo que es importante que tengamos una población feliz. Sí, sí. No lo discuto, que seamos felices, pero... Por ejemplo, mi hijo es feliz estando en internet y tiene que estar estudiando. Si yo le obligo a que estudie, ya no es feliz. Entonces, el tío dice, joder, pues yo quisiera seguir siendo feliz, pero... Ya le digo, aquí, esta mañana, hablando con otros compañeros, me han dicho que ahora en los ejércitos se está dando una titulación universitaria. En este caso, en el ejército, en la Armada, en la Escuela Naval de Marín, están yendo los profesores de la Universidad de Vigo a dar clases allí a la Escuela Naval. Y me comentaban que normalmente hay una profesora que al parecer es muy dura, dice que en la escuela militar aprueban un 70% de los alumnos, mientras que en la universidad, con esa misma profesora, aprueban un 30% de los alumnos. Posiblemente es que en una parte son muy estrictos, como usted dice, con la educación en Corea, y en otra no son tan estrictos. Y hay esa diferencia, creo. No sé. A ver qué dice usted. No, eso tiene que influir, por supuesto. Vamos, además, yo tengo ahora mismo cuatro hijos, aquí queda adolescente. Por lo tanto, que lo habéis contado, es totalmente así. Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, es que si leéis algo sobre el sistema educativo coreano, la verdad es que es una barba. Es que esos niños los levantan a las seis, a las siete de la mañana, los tienen hasta a las tres de la tarde, para un momento, para un bocadillo. Luego todas las veces solamente vienen solamente para el estudio, les pide el pilladigo, que la tasa de suicidio infantil es horrible. Es horrible. Entonces, hombre, esto es como todo, lo que creemos nunca... Yo creo que es de dónde está la actitud de entrego, ¿qué caminas tú hacia eso? Pero algo tenemos que estar haciendo mal porque, por ejemplo, Finlandia no tiene el sistema educativo de Corea, y sin cambio tienen un nivel bastante alto. Creo que China también estaba subiendo bastante en esto de matemáticas, sobre todo en el área de matemáticas. Los chinos matemáticas y los sindicatos caminaron. Y sin cambio tienen un sistema educativo diferente al de Corea y son también bastante buenos. Aquí en todo momento está la línea, así que reflexionemos, aquí hay animados, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Y es que comparar países es una barbaridad, ya que ustedes saben, sabemos que ni somos fríos, ni somos guinambias, ni somos... Bueno, no podemos marcar a Italia, pero no somos guinambias, pero no somos guinambias, no somos guinambias, no somos guinambias, no somos guinambias, en cualquier otra barbaridad. Ni en sociedad, ni en actos de vida, ni en valores, ni en datos del alumnado, ni en tipo de escuela. O sea, todo es una barbaridad comparar nuestros resultados únicamente, o no sabemos, parece una barbaridad. Y dice, ¿qué análisis se harán luego de eso? Y a nosotros, en nuestro colectivo, ante la práctica, no, 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 no. Me vale porque me sirve indicativo sobre qué tengo que interpretar la competencia básica. A mí me ha hecho reflexionar sobre qué se enseña en la escuela, que debemos ser más enseñantes para ciudadanos, a educadores, pero eso dista mucho, lo que tú quieras, a lo que luego puedas hacer en el trabajo. Porque, por ejemplo, tengo 26 alumnos en una clase, 26, los informes, los aprendizados y también estos, por ejemplo, los estudiantes, para los estudiantes, ¿se aplican al alumnado? ¿Las de diagnóstico o las fiestas? ¿Las de diagnóstico o las fiestas? ¿Se aplican? ¿Las de diagnóstico son solo de Andalucía? ¿Las de diagnóstico vamos a ver? ¿Hay varias pruebas hoy y además? Bueno, también te voy a decir una cosa. Se está trabajando, hay un grupo de expertos trabajando a nivel Andalucía en el programa que se llama ahora PICPA, que es la introducción de las competencias básicas en el público para que esto pues vaya por donde tiene que ir. Las pruebas de diagnóstico, esas son solamente en Andalucía. Aparte de esas, se crearon el año pasado la escala para primer y segundo de lectura. No sé si hay alguna otra más, también que hay para ello. Y la pisa aleatoriamente se aplica a unos determinados centros, se hace una muestra de centro a nivel policial. Y a lo mejor la pisa de Andalucía, la pisa de Andalucía se hace una muestra de rueda. A lo mejor de la policía entera se le aplica a cuatro centros. Pero cuando lo aplica a esas pruebas, el alumno es un número, yo le da el examen, pero el control se le aplica a un buen hermano, a un pedazo, a un niño que tiene, que casi tiene diagnóstico de interacción, que no lo tenga, que no pasa el límite. Y a qué no tiene el límite mismo. Y eso no cuenta en ninguna parte. Entonces, luego los resultados son los que son, pero no hay que decir que tal, que me va a salir. Si tengo el 25% de alumnos con problemas de socios familiares, con problemas de diagnóstico casi, casi, alumnos de interacción, entonces los resultados son muy relativos. Sí, no, sí, eso es consciente de la medicación, totalmente. Pero luego comparamos lo que decimos, somos los menos agraciados y el resultado, somos los que tenemos que ver. Claro, eso es que tenemos que ver con una relatividad, que no es todo. Yo escribí también otro día otro artículo, ese creo que está en mi plano, en el que lo titulo precisamente, no todo es visa, no todo es visa, porque hay mucho más allá. Que nos marquen, sí, ¿por qué? Porque a lo mejor si no existiera visa, no miraríamos para Corea, ni miraríamos para Finlandia, ni intentaríamos introducir en nuestro sistema educativo determinadas mejoras que no tenemos, ni siquiera nos llevaría a lo que estamos haciendo ahora, ni siquiera nos llevaría a lo que estamos haciendo ahora, a lo que es reflexionar, qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor, a esa implicación en la reflexión, que yo, yo llevo en el mundo de la enseñanza, que llevo muchos años, que llevo 22, 23, en distintos sitios, porque yo he trabajado en primaria, fui adscrita, después saqué en posiciones de instituto, trabajé en instituto, he sido estudios, he sido preparado, he sido secretaria de enseñanza pública en un sindicato y he estado en frente de la administración, he asesorado, he asesorado en la actividad de estudiantil, he asesorado de estudiantes, he sido secretaria de estudiar educativo, ahora en la inspección, en el gobierno de la universidad, he tenido la oportunidad o la suerte de conocer distintos mundos educativos y opinar distintas perspectivas desde muchos ámbitos distintos y tienes mucha razón, la tienes, y te puedo decir que la administración es consciente totalmente de lo que estás diciendo, es decir, que no tenéis los docentes que abodeaban, que el niño no llega, que no queda, que me quedan, que no ha superado cuatro, que todavía tengo el fe, porque es que sabían a mí cualquier décima o centésima, es un trabajo horrible, y que un niño a lo mejor te rompe totalmente el resultado de la clase entera, pero creo que es muy interesante, y es más, si os acordáis, la prueba de diagnóstico se aplicaba en octubre y pasaron a mayo, ese año, a mí me decían los maestros de repasas y este año no es que, o sea, se llevaron tres años protestando con la prueba de diagnóstico, o sea, con la prueba de diagnóstico, con la prueba de diagnóstico, se pararon la prueba de diagnóstico, se pararon porque iba a ser cambio de quinto a cuarto y de tercero a segundo de eso, y se cambiaron de octubre a mayo, entonces se retrasaron varios meses, lo que estaban haciendo, entonces todo lo que también está diciendo, ojo, la prueba de diagnóstico, ¿de qué es esto? ¿por qué no sé cuánto? ¿por qué no? y luego te preguntaban, ¿y este año no probé el diagnóstico? ¿y qué pasa? y nos vamos a ver, o sea, que es que muchas veces también no sabemos realmente lo que queremos, porque yo creo que son necesarios y no deberían de desaparecer, porque nos marcamos un camino, que estamos en la mesa con pareja, hay datos, hay datos, y datos que la administración cuida mucho de que en otras entiendan, porque muchas comprasiones son perversas, la comparación es perversa, y centro tiene más, el mío tiene menos, y así el centro más bien, 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 bueno. Pero, 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 pero porque nosotros tenemos, ¿qué es lo que estaba diciendo? Las palabras de las condiciones están diferentes, que no, 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 no. Pero bueno, no podemos quedar en la margen de lo que se está haciendo en otros países y no podemos permitirnos eso, tampoco, creo. Hablamos un lado, modestamente. Sí. Hemos visto el marco, es muy bonito, es tolado, y quizá al cuadro le faltan cosas y viene bastante rotos y manchotas. El bilingüismo, tal y como está establecido, es un elemento discriminatorio de ustedes. Y me explico. Si en un centro hay tres cursos de primero de ESP y solo hay un bilingüe, ahí van los niños guayos. Y luego, los otros dos nubos se tragan, pues, los que no pueden entrar ahí. Y eso lo usan ustedes, excepto ahora. Entonces, mientras el bilingüismo no esté generalizado, es un elemento de discriminación, de distorsión, de los profesores que se pelean por el edad en un grupo bilingüe, etc. Y de los niños buenos, y de las familias buenas, y de los niños, que hay que trabajar allí 24 horas, simplemente para mantenernos atendiendo en clase. Vale. Los ordenadores. Yo tengo una niña, el primero de ESP. Yo me he visto a mi niña nunca en casa terminada para el colegio, en el ordenador. Con lo cual, concluyo que es un gasto innecesario. El total de ordenadores a los alumnos supone 2.500 profesores. Entonces, ese dinero varía para dotar a los técnicos de 2.500 profesores más. Con lo cual, se podría bajar la ratio, y dotar a los técnicos de unas buenas altas TIC que funcionen, con ordenadores, no de los que desechan, porque ya no sirven, sino con ordenadores de primera línea. Y podía hacer el mismo efecto que esos ordenadores que, no sé si es que mi niña es especial o no, pero yo no he visto a mi niña nunca más que abrir para twitterar con los amigos, con el ordenador. Nunca lo he visto hacer absolutamente ninguna tarea en casa con el ordenador. Gran calidad. Usted sabe que en secundaria fue rechazado por el 90%, por cierto, el profesorado, y que sigue siendo rechazado por una mayoría del profesorado. Porque se entiende, se entendía, que era un intento de lavar la cara. Estamos hablando del informe PISA. Usted sabe también que el primer año que se hizo el informe PISA en Andalucía, la Junta no permitió que se publicase. La empresa que había pasado el plan, lo lanzó y se vio por internet los resultados. Era un desastre total. Ahí tiene que tenerlo. Entonces, la Junta, pues, no permitió que se publicase esos resultados. En fin, el cuadro tiene muchas cosas. Es verdad que hemos avanzado muchísimo, que desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la integración, desde el punto de vista de la equidad, hemos avanzado muchísimo, que se han invertido muchísimo dinero. Pero, hombre, somos pioneros, pero también hay que reconocer las cosas que no funcionan. Hay un montón de cosas que no funcionan en la diseñada. Sí, bueno, yo no vengo aquí a defender la administración educativa. Yo simplemente vengo a contar cuál es el panorama urbano. Entonces, yo creo que es situado como estaba bueno Andalucía, de dónde partíamos, dónde no había nada y cuál es el marco europeo. Ese marco, que viste que es muy bonito y tal, no lo ha marcado Andalucía. Andalucía, desgraciadamente, y sobre todo antes de la democracia, ha sido la hermana pobre de España entera. Donde todo el mundo era los señoritos y aquí en todas las películas, incluso, lo que teníamos era la vida del campo y las muchachas de Serrino. Es un lácteo que todavía lo llevamos a puestas. De hecho, bueno, sabemos cuando hablamos de cualquier sitio, además, miran para nosotros como que hacia dónde vamos. Tiene bastante razón en parte de lo que ha dicho. No en todo. El tema del bilingüismo empezó como empiezan todos los planes y programas. Todos los planes y programas se testan. Es decir, en un porcentaje de centros se implantan para ver cómo funcionan. ¿Qué hay carencias en los planes de bilingüe? Muchas. ¿Qué el profesorado está preparado? Por supuesto que no. Lo he dicho antes, en Europa al profesorado se le está exigiendo que dominen idiomas, que dominen nuevas tecnologías, que tengan una formación psicopedagógica, una formación especializada de su área o materia, y nosotros en ese confesión no lo tenemos, pero tenemos un funcionario, un centro, un funcionariado tan grande que no lo podemos poner en la calle y contratar un personal nuevo. Entonces, se está haciendo una transformación a una forma de lo que tenemos hacia donde tenemos que ir porque no lo hemos definido nosotros. ¿Pasa siendo fundamentalmente el profesorado con su esfuerzo, con sus horas, con mi atrás? Bueno, también cobra, cobramos, incluyo, porque yo también tengo hecha de mis horas, y de mi tiempo, y de mi lectura, y de que nada es dar oír. Uno sabe más o menos, tiene una capacidad menos, de cuánto tiempo más o menos le tiene. ¿De la población? Bueno, pero se le paga a fin a de menos, por lo menos hasta ahora. Entonces, lo que usted usa el trabajo, también tiene la directora de irse, nadie es obligado funcionario docente. Cuando uno entra en la carrera docente, sabe a dónde va, que tiene que cumplir un estatuto de función pública, que tiene unos deberes, y que tiene unos derechos, como cualquier trabajador, en cualquier empresa. El que quiere los móviles, que no lo venga, nadie va obligado a trabajar a donde está. Entonces, esto es así. Puede o no, sea duro o no sea duro. ¿Que hay que invertir en educación mucho más? Ojalá. Ahora mismo, con lo que está cayendo, y en el tiempo de crisis que estamos, Andalucía es de la que menos recorre en materia educativa, ha hecho. Bueno, yo creo que no ha hecho. O ha hecho lo que, no ha tenido más remedios, porque estamos pagando un sistema educativo con dinero público, centros concertados y centros públicos. En cuanto a lo del miniculismo discriminatorio, por supuesto, y eso se ha reconocido. Y este verano se ha cambiado la normativa. Hay una normativa nueva que regula el desarrollo de los planes bilingües en los centros. Para eliminar precisamente el primer de los apartados que ha expuesto. El tema de los ordenadores de los alumnos. Si a los alumnos no se le dan los ordenadores, el que no tiene dinero para comprarlo, no lo tendrá nunca. En los niños que van a colegios privados, totalmente privados, esos sus padres le van a comprar todo. Todos los ordenadores, todos los libros, todos los cuadernos, todos los materiales complementarios y un lado en el medio. Sin ningún tipo de problema. Y entonces volveremos a tener una población como la que hemos tenido antes y contra la que hemos estado luchando. Una población de clase donde los hijos y los que saben y los que pueden lo tengan todo y el resto no tengan nada. Si ese es el camino, yo tengo un niño de quinto, un cuarto y una niña de segundo de hecho. Tienen ordenador y trabajan con los ordenadores. Y yo entro en paz. Y ellos hacen ejercicios de ingreso. Y yo los miro. Están en colegios públicos. Unos se filan a las cuales, el otro me dan a los cuales están en enseñanza pública. Que yo veo las carencias y veo que no se hace mal. Claro, lo veo. Pero yo no he dicho nada de lo que se hace. Otro sistema. Bueno. Propuestas para hacer a través de los centros o directamente enviarlas a la consejería o a la delegación provincial o al ISEC es quien distribuye esto. Yo creo que siempre pueden hacerse. Pero supongo que la forma en que lo está haciendo la consejería de educación de la Junta de la Lucía será mirando a cómo se hace en otros países. No por casualidad. Que no nos parezca la manera más apropiada. Pues a lo mejor puede ser que no la sea. Pero que ahora mismo es como se está haciendo. Afortunadamente hemos tenido la suerte. Nosotros creemos de que el tema de la distribución de los ordenadores se iba a hacer coparticipar. Esto va con presupuestos y va con partidas presupuestarias en un capítulo en la contratación con vista del año siguiente. Y entonces, como España con vista 2010 y luego con vista 2020 tenía que cubrir unos objetivos en el campo también de la digitalización porque le llaman a la Unión Europea y no con nuestro gusto. Se decide que a nivel nacional para que los ordenadores se fueran implantando procesivamente y quedase a todo el alumnado un 50% lo pagaba el Ministerio y un 50% de las comunidades autónomas. La comunidad autónoma de Madrid y de Valencia redució a que su alumnado tuviera ordenador. No lo quería. Y le dijo que el Ministerio prepara él. Entonces, en nuestros centros educativos, en Andalucía, recubrimos a los ordenadores que iban a esas dos comunidades autónomas para eso mismo, porque no se metieron. Por eso hay distintas clases de ordenadores entre la alumna de nuestra comunidad autónoma. Uno de los que procede desde el que se invirtió con nuestra propia parte y otro que viene desechado en las comunidades autónomas. Es una láctima que digamos cómo lo hacemos o cómo no lo hacemos cuando he dicho antes que el centro donde no se plantea ni cómo lo hacemos ni si se lo doy o no se lo doy o se lo estoy dando cuando hay centro donde, como he dicho antes, en países asiáticos lo que se cuestiona es cuál es la marca de la tablet que le voy a dar al niño el año que viene. es su recurso y su método de trabajo y nosotros cuestionamos si le doy o no le doy el ordenador qué gastos estamos haciendo que estamos diciendo que estamos diciendo que está hablando no sé cuánto dinero. Entonces, si no se los vamos los que tenemos son las aulas aulas de informática prácticamente hay un problema de información. De nombre muy ideal que seamos en un aula de informática. Y el pensar que no se lo da a todos los niños pues otra vez lo que pueda y lo que no puede porque el que pueda lo va a tener todo en el mundo. En cuanto al plan de calidad el plan de calidad es una cosa que está ahí que se cuestionó si se iba a seguir o no con él se ha vuelto a sacar la convocatoria los centros los centros se siguen matriculando eso es una cosa voluntaria son auditorías una especie de sistema de auditoría una auditoría tal y cual la lleva una empresa de carácter externo yo no creo que se le pueda y creo particularmente que a un centro de la empresa y secundaria no a la FP sí hay centros que funcionan con el FQM hay centros que tienen sistema de gestión de calidad fundamentalmente en FP no sé si aquí hay alguno de los institutos de ley está ahí en el sistema de gestión de calidad la hostelería de San Roque está a través de la tía del Pino en los institutos que están bien como auditoría externa que venga cómo se está trabajando y tal pero para eso con funcionalismo de empresa rendimiento no rendimiento esto fue una forma es que yo no sé si el plan de calidad fue malentendido por el profesorado el plan de calidad en cierta medida vino está la cantidad de artiles cuando se saca por primera vez y se intenta sacar para dar una respuesta a los sindicatos que decían que en otras administraciones públicas como era empleo o salud o lo que fuera tenían la productividad y se le podía dar la productividad a la gente según hubieran hecho más o menos hubieran hecho más o menos hubieran cumplido más o menos objetivos entonces en un momento determinado se le plantea por parte de los sindicatos a la consejera en una mesa sectorial que oye que en educación nosotros no tenemos la productividad si es verdad se tiene pues los eseños los cienios un tipo de complemento X pero no se tenía la que conocemos yo creo que lo conocemos todos como productividad y entonces fue cuando surgió era estaba en ordenación y evaluación educativa estaba casto estaba en su instituto y estaba candidato de consejera y entonces fue cuando surge lo de los planes de calidad y los planes de calidad fueron yo creo que fueron mal entendidos por el profesorado porque no supieron luego los sindicatos explicarle al profesorado que esto venía a darle respuesta a una petición que el profesorado había hecho que era el tema de la productividad y la productividad de una máquina puede pagar conforme a unos resultados y usted yo inviento en usted pero que usted sepa que su alumnado donde daba seis va a tener que dar ocho que haya que retomar todo en educación que hay que retomar todo todo es memorable queda muchísimo camino por andar lo de los datos yo no creo que puede ser arrucada excesivamente desarte no quiero que volviera toda la historia y todo lo demás creo que va más con el tema que la compañera el curso de la comparación el tema de las comparaciones perversas y mi centro y tu centro y el mismo 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 con lo que te asciende pues te asciende que Andalucía y el mismo pero bueno Andalucía de donde parecía Andalucía que se yo no quiero perder el optimismo yo no quiero perder el optimismo ni quiero pensar que tenemos una sociedad que no va a tirar el hombro en cada uno de los sectores sino todo lo contrario me parece muy bien que se cuestionen todos todos estos aspectos hay muchos más además que yo llevaría de esto hablando aquí días y días porque a mí es mi profesión me apasiona y estoy en ello todos los días y me me preocupa y creo que soy bastante comprometida con estos temas yo agradezco que haya crítica y que conozca ahí en el auditorio como hay encima de la mesa y se disfruta porque es la única manera de de ver más claro más claramente cuál es la la final perdón y no quiero acabar pero había una cuestión como de los oponadores que era el aumento de profesores y la producción de la radio de Finlandia la radio de Finlandia era no que alunos aquí hay una compañía de aplauso de 26 en la ESO 30 no pero yo creo que el problema no es que los proyectos sean los mismos bueno es desarrollar los proyectos los proyectos permiten hacer muchas cosas pero esto es un abilingüismo es una calidad es una compensatoria yo tengo 20 alumnos por clase primero no tengo 30 mi instituto tiene 20 en primero pero tiene que sumar los proyectos tiene que pedir los profesores tiene que organizar los horarios tiene que buscar los de doble pero las posibilidades las tiene el abilingüe es normal yo en la historia tengo 20 en primero porque tengo bilingüe si no tendría 30 niñas pero luego tienes que agrupar tienes que buscar las formas y tienes que conseguirlo no te aumenta la plantilla pero te da posibilidades si no hay no se tienen más plantilla que otros no 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 es la administración le da más repus eso es así pero es que tiene un máximo de fin de la no tiene más España es un país mucho más grande que Finlandia Ya, bueno, yo simplemente era que se puede ahorrar dinero. Y el uso económico de España, ahora mismo y en la situación en la que estamos, yo no creo... Simplemente era ahorrar dinero en un sitio y solamente por el otro. Ya, eso es el que está en las manos del que... Ya, pero bueno, usted como inspectora, como profesional, ¿no cree que reduciendo la radio mejoraría? Yo discrepo. Jaime Martínez Montero publicó en Diario de Tati un artículo en el que precisamente hacía reflexiones sobre el tema de la radio. Él estaba trabajando además en un proyecto matemático. No sé si aquí algún centro lo viene, está trabajando en esa línea, en el Jaime Martínez Montero. Y él, el inspector también, y le escribió en Diario de Tati, y precisamente en el tema de la radio, él daba sus argumentos y explicaba en que hay muchas cosas que no se consiguen con un pequeño, con reducido grupo. No sé. Yo... Eso ya es... Además, yo no creo que tampoco aquí lo vayamos a solucionar. Yo he sido profesor cuarenta años y sé lo que es trabajar con cuarenta alumnos, y con quince, y con diez, y con ocho, y con veinte. Y que no me diga Jaime que se trabaja lo mismo y que se consigue lo mismo. A la escuela, a trabajar, y que se vea, trabaje con veinticinco, y vea, se trabaja, y trabaje con diez, y vea que se trabaja. Y los rendimientos al final. Yo recuerdo que... Yo recuerdo que... Yo recuerdo que... Yo recuerdo que... Y yo recuerdo que ahora hay, y hay niños que van a coño, y hay niños que van a dar esfuerzos, y se pueden desdoblar los institutos, y te mandan a un... A los de conversación, a los auxiliares de conversación, si tienen ambilingües, y que van teniendo cada vez más recursos... Yo, la verdad, no puedo decir que no se estén haciendo esfuerzos. Que se puedan hacer mal, por supuesto. Pero que creo que... Que no podemos... Ser negativos, ni derrotistas, ni decir que no se ha hecho nada, porque no es cierto. Pero no lo he dicho. No, no... No, 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 no. Ha comentado el tema de la... De la dirección que va hacia... A la relación del siglo XXI, aún no el siglo XXI. Para mí mi opinión es que durante estos años, acá, o aún no el siglo XX, el sistema del siglo XX siempre ha olvidado un poco, a nivel de gobierno, la implicación social en la educación. O sea, que no ha invertido ahí. Ha invertido en el sistema educativo, en el sistema de formación, de profesorado, etcétera, pero no ha invertido en la formación social. hacia la educación. No sé si en estos nuevos planes está contemplado de alguna forma esa inversión, digamos, para que la sociedad, o la sociedad, o la familia, tengan un punto de vida más positivo de la educación. No solamente eso. No sé si no explicaba eso. Perfectamente. A nivel de salud, se puede hacer lo que se puede hacer. De todas maneras, también depende de lo que se haga en el ministerial o a nivel nacional. Estamos llevándonos ahora mismo por tu reflexión lo que es el mundo educativo afuera del mundo educativo. Si no nos llevamos fuera del mundo educativo, desgraciadamente, y aquí por lo que te toca, tú lo conoces, las empresas periodísticas están en manos del poder económico. Entonces, ¿quién decide qué programa está en la televisión? ¿Quiénes son los que nos explican determinadas noticias? ¿Y desde qué perspectiva? ¿De quién es contento? ¿O de quién es prisa? ¿O de quién es el ABC? ¿Y qué intenciones hay detrás? ¿Qué fano económica? ¿Quién mueve los kilos de...? Entonces, ya esos son terrenos más danosos que no solo de la tertulia de hoy. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, la idea de la educación social o familiar. No, porque no la habido, o no sé si la hablara. Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad hacia el contribuyente o hacia la familia, o hacia el sistema educativo, para que, de alguna forma, que esta idea de la formación del siglo XXI, o del sistema educativo del siglo XXI, del gobierno, necesitan tener una explicación para que la sociedad o la familia admita esa trayectoria hacia el sistema educativo del siglo XXI. ¿Qué lo está haciendo si hay un proyecto o si hay una intención del propio gobierno para que la propia familia reconozca el sistema educativo del siglo XXI? Lo valore, lo intere o apoye y lo valore, porque eso ha caído un tipo de formación que le corresponda a los gobiernos. Es fundamental, es fundamental, vamos a ver, yo lo sé aquí en Rola, pero en Viva Cali, en Viva Cali es un periódico diario gratuito que cuando un juego cualquier señora va, que es la que tiene los problemas diarios, de que no llega a fin de mes, que tiene que comprar pan de leche, que ya se cabe lo que compra un aparato, cuando come la leche y el pan es la de Viva Cali. ¿Vienen ahí todos los días programas educativos, culturales, que es lo que nos importa, en la radio, en cualquiera, están haciendo reflexiones, por ejemplo, del tipo que estamos haciendo aquí, ¿qué pasaría con esas audiencias? Los programas, es que nada más que hay que ver los... Entonces, quien vende prensa, quien mantiene la media de comunicación, la radio, la televisión, al final, ¿qué le importa? ¿Que su población se forme? ¿O que su producto periodístico se venda? ¿Esto está claro? Entonces, yo sé que ha habido consejos de administración donde hay personas, yo creo que está cambiando con ellos, en la radio de televisión andaluzca, que algún día le he hecho una conversación con ellas, que hubo una intención de ver realmente qué tipo de programa, qué tipo de formación, encamina, y yo creo que aquí es súper, nadie es un programa, me parece a mí, yo que no soy de televisión, la verdad, y la verdad es que cuando voy al campo de libertad, escuché un rato de noticias y poco más, ¿no? A mí me parece un asunto muy preocupante y muy importante, muy preocupante. Yo no sé si las cosas más de los grandes años, esa criatoria, conocí de mí, alguna vez esto que cantaba la chica, yo no me voy a pedir, me voy a perdonar. Yo leo prensa, sí, le llevo mucha prensa, pero yo creo que es que, ¿cómo despiertas una gente bien? Es una herramienta, es ferventa, porque la televisión y ese diario que han visto o las radios locales que hacen, hacen algo, sí, pero es que cada uno en la parte que le corresponde, en San Roque, por ejemplo, bueno, yo no quiero contar aquí tampoco, no, la miseria de cada uno de cada cual, pero a los que había dinero para siete ferias y para dos televisiones locales, pero luego no se llega a buscar para que las familias van a limpiar, porque era la única competencia que tiene el ayuntamiento en materia educativa en los centros de temalla, ¿no? Son muchas cosas que, muchas cosas que se hacen mal, por supuesto, muchas veces tendrá que hacer mejor y que el mundo de formación de la gente yo creo que es casi, casi nada, por lo que vamos a buscar por la parte de la gente, yo creo que es algo... Se lo comentaba porque tú hiciste media de mención al respeto que se tiene en Finlandia, por ejemplo, hacia el alumnado, el concepto de la familia, hacia la educación, que no tiene nada que ver con lo que se tiene aquí, pero esto ha sido una formación del propio, durante el largo de tanto de la historia, ha sido una formación intencionada, de toda la población y de todos los gobiernos, cosa que aquí es lo que yo decía, que no se veía, eso es un concepto de detectar. Eso no lo conseguiremos, eso, mirándonos en otro respeto y desgraciadamente, estamos un poco comparándonos, viendo que se hace, que hace en ello, que puedo hacer yo. Bueno, hablando de formación, en otro terreno, es que ya, normalmente, es por su lado, en el tema de competencia, porque la herramienta digital, la tecnología, o sea, el inicio de la tecnología, o la información, otra parte, la lengua en inglés, como lengua internacional, que nos comunica con nosotros, luego, la formación del profesorado, en el otro tema, de lo que nosotros tenemos aquí, de la educación del siglo XXI, es una conferencia, parece ser, ¿cómo se van a formar, el profesorado, yo estoy dentro de la escuela, mi siglo es la escuela, el profesorado de algún, y el século de la competencia, como parece ser una muestra, que es una opción, yo digo que no es, sí puede ser muy convincente, el tema de competencia, pero eso, ¿cómo se va a llevar a la escuela? ¿Qué no va a formar? Porque yo he acudido a algunas, conferencias, cursos, y la gente que viene, pues son normalmente compañeros, que se han calentado, a cabeza un poco, los papeles, con los decretos, las normativas, y nadie lo tiene muy claro, entonces son las que, el típico maestro, como a la maestra de ese tú, que está muy metida en eso, el maestro de 24 horas, las maestras de 24 horas, que te ponen la cabeza, como una moto, y dices, bueno, yo ahora que hablo, entonces los fines de semana, vamos a avanzarle, se dedican a, el calentarse la cabeza, a ver cómo, esto es la conferencia, porque realmente yo veo, que la formación, que va a andar, y lo que pasó con la doce, porque la doce se fue, para él, yo creo que nunca se llevó a cabo, efectivamente, porque no me formaron, porque yo conocí la doce, no me trabajaron para ello, un curso que iba a ser, de tres meses, o sea, que no me estaba en la línea, trabajando, se quedó reducido una semana, ni aquello, no me terminé muy bien de aquello, y ahora con la competencia, entonces aquí me va a formar, hay gente preparada, para poder desarrollar, la consejería, a través de doce, o sea, que está formando, el doctor de la doce. Hay experto a nivel internacional, que la mayoría de documentos, en competencia y en mí, están todos en inglés, la gran mayoría, de los países que van por delante, sobre todo además, Estados Unidos, y Reino Unido, fundamentalmente, son los que tienen mayor bibliografía. A nivel ministerial, se empezó a trabajar, en el proyecto COMBAS, competencias básicas, y ese se ha adaptado a la Lucía, en el PIPA, que se llama, y en el acceso a través, de la página de la consejería. Están ahora formando, a los formadores, a los asesores, a los inspectores, yo llevo este año, cuatro días, yendo a Antequera, las expresiones que organizan, se hizo a la provincia de Cali, que son seis equipos de expresión, cada uno atendemos, pues uno, vamos a ir a la tabla, vamos a ir a la noroeste, en fin, la sierra, uno de cada equipo, uno de cada equipo, está poniendo, Antequera, un día completo, una jornada paratoriana, a sentarnos, para autoformar, uno de cada equipo, incluyendo el grupo, de competencia lingüística, y cuando terminemos, de competencia lingüística, vamos a empezar, de competencia matemática, otros compañeros, están yendo a Sevilla, a los del PIPA, ahora mismo están, intentando formar, a los que luego tendremos, que supervisar, asesorar, evaluar, y marcar un poco el camino, esto, relativamente, entre comillas, yo he empezado hablando, desde los del año 96, los cuatro pilares básicos, de la educación, el saber hacer, el saber convivir, y al final, eso es el germen, eso fue el germen, de lo que luego va a desembocar, las competencias básicas, porque tú, con la competencia, lo que pretende al final, es que, la persona sepa ser, sepa ser, en esta, vorágine, del mundo, de la información, en el que vivimos, ¿no? Y cuando ya no están formando, los inspectores, están formando, los asesores, y se está formando, pues en los centros universitarios, los profesores de universidad, que no sabían, porque eran competencias básicas, que nunca había un programa, no por competencias, que es esto de competencias, que se está dando el camino, sin directamente, también, a costa nuestra, por supuesto, y en toda la razón, pero, en lo que se está matando, a nivel internacional, y lo que vamos por ese camino, o nos quedamos descolgados, y en otra vez, en un pago, donde con las parejas, que no nos interesa, como nos quedamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 Y recomienda, y, claro, pues, se quedaron todos desilusionados, ve que, tampoco es el que intenta formar, hay gente muy inválida, al igual que están bien en la onda, nuestra gente es familia, Rubillo es un profesor del campo de bibliografía que da clase en la Universidad de Málaga. Tiene una página web muy interesante y además la conferencia formando en este sitio es un experto extraordinario. De verdad que yo os recomiendo que lo escuchéis porque hay vídeos en YouTube y él tiene su página. Él está en todas las redes, tiene Twitter, Facebook, se mueve por todos esos sitios y te da cierta formación, pero que estamos esbojando eso todo. Yo lo comparto contigo porque yo creo que hemos quedado mucho con dificultad, pero es que o entramos por ahí, igual que cuando nosotros hemos terminado, o te atrevías en un montón y añadirte algo que era eso, o te quedabas nunca en alfabeto en el centro, porque no había otra noche. Quería preguntarte, yo siempre planteo, nosotros tenemos una formación profesional que depende de educación. Tenemos profesores cualificados ahí, trabajados. Tenemos ciclos, los niños se tiran dos años. Los materiales, bueno, pues son los que hay, no son los últimos, pero bueno, los recursos hay casos. Y luego hay para abrir una formación profesional que depende del PREF, son cursos en ayuntamientos, son cursos en los sindicatos, son cursos en empresas de esta que han salido. Un material de última, de última delegación diría yo, profesores con una cualificación dudosa, pero parece que han hecho el control. Yo he vivido un poco eso, ¿no? Lo he visto. Hay gente que, bueno, a lo mejor estamos formadas, pero no tiene una titulación o una documentación. El gana es un general, los títulos son de tres meses, luego compiten hasta con los niños que tú te has tirado dos años en un ciclo, en una clase, para que saben que cuando salen te cuentas con que alguien, que estaba en un sindicato, que el propio sindicato se mueve para formar el trabajo. Me refiero a otra, la propia empresa muchas veces lo está haciendo. Yo, últimamente, los cursos, los hacen empresas particulares, que se los mandan a los probadores que hay en la empresa, esos son los que están trabajando. Pagan 420 euros el empresario de salud de luz en los seguros sociales, como acabamos pagando todos los españoles, lo rellenan por internet, que envían los orientales a la devuelve. Yo creo que, por ejemplo, ¿eso no se puede, de alguna manera, aplicar una unidad? Si hay que sacar los signos de duración y ponerlo en empleo, pues habrá que hacerlo, ¿no? Algo. Pero no ese derroche que hay que dar impresiones de dinero por un lado, dinero por otro. No se puede hacer, no se puede buscar la forma de unirlo, ¿eso? Eso se está intentando. Yo tengo la misma impresión que no. También se ve, los sindicatos, bueno, ahí sí que se ha reducido mucho el tema este de la formación de la formación de la formación, porque no daría recursos como se daban y hemos pasado una época de vaca corda a vaca flaca y ahora mismo eso ha cambiado, está cambiando. ¿Qué sucede? Esto sucede un poco como también en educación. En educación está la dirección de ordenación educativa, la dirección del recurso humano, la dirección y la inspección, y ahora cada uno empieza a tirar por un lado. Y yo digo, me voy a donde queda a formarme en competencia de biblioteca. Y hay gente que está con el plan de la dirección de biblioteca desde cuantos años hace, porque desde ordenación educativa se ha estado trabajando en el Instituto de Biblioteca desde hace 11 años, desde 2005, 2006, sino en España. Y entonces, ahora venimos nosotros enterando que es lo que se está haciendo, nosotros programamos competencia, y ahora ponemos supervisos, y ahora veo el rendimiento del niño, y ahora veo si la lectora y la ha llegado otra vez, con quien me va a decir que es expresión convencional. En formación profesional, pues imagínate, si además de ser enseñanza como obligatoria, que tiene su propia dirección general, que luego surge el Instituto Andaluz de Qualificaciones Profesionales, que tiene sede en Torretriano, o sea, entre el Congreso Andaluz de Qualificaciones Profesionales, desde allí trabajando con Emilio Juárez y Juárez en la Dirección General de Seguridad. Y aunque sea reflectivo, ¿qué pasa? La cosa que cuando además en el sector de la formación ocupacional continua entran tantas, no administraciones distintas, sino intereses distintos, porque ahí entran empresarios, hay empresarios que te dicen, bueno, yo formo parte de la formación y luego compro no sé cuánto, pero tengo 5 premios de contratación de no sé qué, de no sé cuánto, pero que ahora invierto, pero luego me llevo. Sindicatos, empresas, entidades locales, ya más sea ayuntamientos que suscriben convenios, luego yo la práctica, pero este informe va a estar trabajando para mí, yo no sé cuánto tiempo de la práctica, porque así se la firmo, si no... Es que eso es un mundo complicadísimo, ya no solamente los intereses que haya ahí o no haya, y de cómo funciona o debe funcionar, es que a nivel presupuestario son dos mundos distintos, y nosotros lo que tenemos, nuestra formación profesional, la nuestra, la formación profesional específica, la que tenemos en nuestro instituto, depende de educación y de nuestro presupuesto. Entonces, esto es como que usted quiere meter la casa del vecino de al lado y decir, ¡Uy! Tiene dos sofás y eran tres hijos. Le voy a llevar un sofá, una nueva familia, una, otra, me voy a ir a la cocina, y una en la casalita donde tengo en sus dos sillas. Es muy complicado. Esto es una competencia para los centros muy compleja, porque tú te puedes encontrar un ayuntamiento, no me refiero a un ayuntamiento, se está dando sus cursos, se preocupa de que el presidente se coloque, está en la empresa haciendo prácticas, le piden a las propias personas que acaban con ellos, y acaban con ellos, pero es que tienen, acaban diciendo que yo no tengo problemas que hay que afrontar, pero me refiero que cuando titulas a ese niño lo estás titulando académicamente, y el otro no, sí, pero lo que querés es trabajar, sí, a lo mejor a la larga, pero en un principio es complicado, el día a día es difícil. Ahí lo que cabe, o es una reflexión, o es un cambio, yo también entiendo que hay que replantearse, y además, hay que replantearse por qué determinados ciclos están siempre en el mismo sitio, son los ciclos que se caen, por qué no rotan los ciclos. Bueno, vamos a acabar en el alto, agradeciéndole a Blanca la referencia, la presentación y la noticia, 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 ahora vamos a hablar de una copa, todos los que quieran seguir comentando la comunicación. Vamos a acabar el relato agradeciendo también a la Delegación Municipal de Educación su ayuda, sobre todo a los estudiantes, los técnicos, y anunciándoles que la tercera conferencia tiene ya fecha, será el 17 de febrero, aquí mismo, en la torre de la referencia, el título es El Cádiz de la PEPA, será pronunciado por el arquitecto que evita la producción y el tema. Y por último, también queríamos invitarles a unirse al foro, y eso pueden hacernos ahora, diriéndose en cualquiera de los organizadores transgiracente, o bien solicitándolo por electrónico a la dirección foro plural 2011 arroba.com. El título foro plural 2011 arroba.com. El título foro plural 2014 Gracias. Gracias.